Pablo Baullané, gracias por atendernos por Canal 2 en vivo, vía Sky. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, un gusto ser duarte. Bueno, otra vez incendio al lado de las islas, otra vez la situación que veníamos marcando permanentemente. ¿Ocurrió el fin de semana? Sí, nuevamente, o sea, yo creo que no se terminó por completo el trabajo en las islas. En la primera etapa, donde vino gente del gobierno nacional, o sea, precisamente de Policía Federal, una brigada de incendios forestales nacional, y bueno, y lógicamente otra vez se rompió. Y junto con eso, bueno, el basurán nuestro de cada día, como yo lo llamo, ¿no? O el pastizal nuestro de cada día. Muchas veces ya se hincapié, y lógicamente que va a tener muchísima más repercusión, una situación como el de las islas, que no es para dejar de lado, pero yo insisto con lo mismo, o sea, ¿por qué hoy hay tanta repercusión con el incendio en las islas? Y porque ciudades como Rosario, o como muchas otras localidades cercanas a la capital, que han volcado el balcón principal de la ciudad hacia el río, lógicamente le afecta la visibilidad, le afecta el humo, mientras que en la costa del río no vivía más que los pescadores, nadie se preocupaba por el incendio de la isla. Hoy, en Rosario, por ejemplo, tenemos un amplio complejo habitacional sobre la costa, muy bonito, muy hermoso, muy vistoso, y bueno, lógicamente a esa gente le va a molestar el humo. Pero no miramos para atrás, tampoco, no miramos para el patio. Y en el patio tenemos la autopista, en el caso nuestro, con los basurales, con los micro basurales, con los pastizales, que no es tampoco para menos, o sea, no es para dejar tampoco de lado, porque es algo de prácticamente todos los días, y más en esta época del año, donde se incrementan las hojas, las ramas, el producto de las podas. Entonces, bueno, no hay tampoco algo planificado para una disposición final de esos elementos, como así también, de los elementos de residuo diario de cada vivienda. Porque muchos de nosotros, muchos de nosotros, tenemos la mala costumbre de juntar por ahí, hacer una limpieza general, y ¿qué es más fácil? Y tirarlo en la autopista, tirarlo a la orilla de la vía, total, después alguno va y lo prende fuego, lo quema y listo, ya está. Y después, como último recurso, bueno, quedan los bomberos, porque seguramente a alguien le va a molestar el fuego, o seguramente ese fuego y ese humo producido por ese incendio va a afectar, incluso hasta llegar a costar una vida, en el caso de los accidentes que se han producido a lo largo de todos estos años sobre la autopista, ¿no? Pedro, estamos viendo imágenes que esto de ser un vientito que sople para el lado de la autopista, claramente con el clima que hay cerrado, en algunas veces de la neblina, puede ser realmente trágico, ¿no? Sí, Ariel. Estas imágenes que ustedes están viendo es de ayer al mediodía, o sea, ayer alrededor de las 1 o 2 de la tarde, fue cuando nos informaron del centro de observación que tiene el concesionario de peaje de la autopista, informándonos que había un incendio en el kilómetro 8. Pedimos la colaboración, como siempre, a la municipalidad, porque este trabajo no se puede realizar si no es contando con herramientas, como por ejemplo una pala mecánica, como la que se veía recién en la imagen, o una retroexcavadora. Durante toda la noche eso siguió humeando, porque el trabajo que se hizo no alcanzó, porque estos son capas y capas y capas de basura que mes tras mes, año tras año, se va acumulando, y una vez que se generan este tipo de fuego, ese fuego va para abajo y se sigue manteniendo abajo. Entonces, la pala lo único que nos sirve es como para dispersar un poco el fuego, taparlo con un poco de tierra, y rogar que, bueno, ahí nomás. Anoche, durante toda la noche, estuvimos recibiendo llamados de parte del centro de monitoreo, que el humo estaba afectando la autopista, y esta mañana, a la mañana temprano también, escuché varios comentarios en los informativos locales, sobre la poca visibilidad que había en la autopista producto de la niebla, mezclado lógicamente con el humo. Por eso te digo que esto es un cuento de nunca terminar. ¿Qué falta? ¿Decisión política? ¿Qué falta? ¿Determinación a la hora de poder culminar con estas quemas, con estos basurales? Yo pienso que sí. Yo creo que esto, como te decía la vez pasada, este es un compromiso de todos. Primero, todos comprometernos como ciudadanos a no generar esos micro basurales. Después las autoridades, tanto locales como municipios, porque este no es solamente un problema de Capitán Bermúdez, es un problema de Bermúdez, de Baigorria, no nos olvidemos que hace unos 15, 20 días atrás, también, una gran columna de humo que prácticamente copó todo lo que era Baigorria, la zona oeste de Baigorria, noroeste, sur de Capitán Bermúdez. Entonces, todas las localidades que estamos pegados a la vera de la autopista, pasan estas cosas. Así que acá hay un compromiso, primero, de cada uno como ciudadano, como ciudadano responsable que tenemos que ser, y segundo, también los compromisos de decisión política, tanto de los municipios como de la provincia, incluso hasta de la misma nación. O sea, es lo mismo que pasa con las islas. Acá falta una decisión política de ponerle fin a todo esto. En varias oportunidades se ha hecho proyectos para poder manejar el tema de la basura. Sabemos que la basura es un problema mundial. Tantos habitantes que no sabemos qué hacer con todos los residuos que generamos. Bueno, y acá, bueno, mucho menos. Entonces, ha habido muchas veces proyectos para poder trabajar, por ejemplo, en estos casos, donde son ramas de la poda de árboles, hojas, para poder molerla, poder chipearla. Incluso también, se había hablado en un momento, me acuerdo, de un proyecto de comprar una pequeña chipera para poder utilizar ese material y poder venderlo, porque eso también se usa como combustible para caldera. O sea que también, con un poquito de ingenio y mucho de buena voluntad, se podría emprender también un buen proyecto que pueda traer un rédito económico para la zona, para la localidad. Después, rápidamente, los primeros en ser culpados son los bomberos, por llegar tarde, por demorar, por no sofocar el incendio, cuando hay alguna tragedia. Exactamente, porque desgraciadamente hay gente que ocupa ciertos puestos políticos donde lo primero que dicen es que se sacan el lazo de encima y lo primero que dicen ah, no, hay fuego, llámalo bombero, porque son los bomberos que se tienen que encargar de apagar el fuego. Y esto lo he escuchado personalmente, porque incluso he escuchado algunas grabaciones que quedan registradas en el centro de monitoreo, donde una persona se manifestaba de esa manera, ¿no? Le estaban reclamando que necesitaban el apoyo de maquinaria de parte de la municipalidad. No, no, nosotros no tenemos, llámenle a los bomberos porque se hay fuego en la responsabilidad de los bomberos. Y nosotros sí que tenemos una responsabilidad, tenemos una responsabilidad moral. La responsabilidad nuestra es moral, que a muchos le falta, a mucha gente le falta. Y principalmente a nuestro dirigente le falta la responsabilidad moral. Pero nosotros no podemos hacer milagros. No podemos estar toda una noche arriesgando material, exponiendo a la gente, exponiendo también a nuestros bomberos, para que pasen toda una noche tirando agua para nada. Para que lo único que generamos es vapor y se empeora aún más la situación de la visibilidad. Y tenemos gastos de combustible para poder proveer el agua, porque nos tenemos que mover a una distancia bastante importante para ir y cargar agua. No nos olvidemos que la autobomba carga nada más que 2.500 o 3.500 litros de agua. Que eso, en 10 minutos de uso de la bomba, desapareció. Pero, así que bueno, yo creo que esa gente que por ahí dice, no, allá más los bomberos no tienen ni idea de lo que están hablando, no tienen noción del trabajo, de un incendio, lo que es trabajar en un incendio, y menos que ven en un incendio de basural. Que mucho menos uno piensa que es un basural, es basura lo que se quema. Sí, pero hay muchísimo riesgo. Hay mucho más riesgo de un incendio basural que de un incendio de casa. Gracias, Pedro, por atendernos como siempre. Gran abrazo. Un abrazo, Ariel.